Digimon Universe está aquí y el Digimon Adventure Fest 2016 ya tiene fecha y horarios. Todo esto y mucho más en Naughty Week. ¡Comenzamos! Digimon Adventure Fest 2016 ya tiene fecha y horarios. Toy ha anunciado los primeros detalles y fechas sobre el venidero festival Digimon Adventure Festival 2016, abreviado Digifest 2016. El evento tendrá lugar el 31 de julio en el Olympus Hall de la ciudad de Hachiyoshi, Tokio. Los fans podrán reservar sus entradas desde el 28 de mayo, aunque la posibilidad de compra se decidirá mediante sorteo. Durante ese día se celebrarán dos eventos y cada uno tendrá una duración estimada de una hora. El primero definido como evento del mediodía dará comienzo a las 12.30 horas, JST, mientras que el segundo del evento de noche se celebrará a las 17.30 horas, JST. Próximamente se darán nuevas noticias. Estarán exclusivamente limitadas al evento o también guardarán relación con la próxima noticia. Anunciado Digimon Universe App Monsters. La publicación más reciente de la suya B-Shamp reveló que Bandai Namco Entertainment y Toy Animation están trabajando en el nuevo proyecto llamado Digimon Universe App Monsters, el cual abarcará un videojuego, anime y sus respectivas figuras. Se tiene planeado lanzarlo en otoño. El día 9 de junio durante la International Tokyo Toy Show 2016 se dará a conocer nueva información del proyecto. Aunque los detalles son muy pocos de esto, se ha pensado que tal vez las figuras sean interactivas con el videojuego mediante la tecnología M.V.C., lo cual no suena una idea tan descabellada, pensando el éxito que tiene Nintendo con los amigos y el gran público que tiene Digimon. Por otra parte, se han abierto tres dominios web dedicados a Digimon Universe App Monsters. La serie de anime Digimon Universe App Monsters se estrena en otoño de 2016 a través de la televisión japonesa. Aquí terminamos con Notty Week. Si quieres saber más información, metes a la página digimonradio.wix.com diagonal digital guión monsters. Gracias. Gracias. Gracias.